Por favor, hay vino, que agua, vino blanco, una virla, una virla, ya le doy, esto está grabando ya. ¡Uy, qué gente! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese codo, ese codo, abajo! ¡Ya estamos preparados! ¡Ese codo, arriba de la cabeza! 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 que pista, que revista, que pista, que revista, 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 que ¡Oh! ¡Estás copiando! ¡Eres un free-thru! ¡Eres un free-thru! ¡Qué bueno!